Algo para todos ustedes, polécticos Y yo creo que se lo van a saber ¿Cuál es la pólvora? Yo creo que se lo van a saber ¿Cuál es la pólvora? Yo creo que se lo van a saber, ¿cuál es la pólvora? Yo creo que se lo van a saber, ¿cuál es la pólvora? Voy a ser El paquero es islí Y yo creo que se lo van a saber Olvide que aún ya me diste Y algo Voy a ser Encontrado Están todas las leyes que se van a ver esta noche Y esto fue Todo camino Encantado Por eso Emcontrado No Sí Y yo creo que se lo van a saber ¿Cuál es la YE pausa? Y yo creo que se lo van a saber Para el final Lo van a leaving I El The Ly 注 L confident Aunque me duele decirte qué, aquí voy a darme, aunque no me duele, quiero que sepas que hay por ti. Que la distancia se ve a este. Para todas las mujeres seremos hasta mucho que aquí. ¡Eh güey! ¡El Memo! ¡Hasta que chingaderas güey! ¡Me hecha corridos cabrón! Escúchame tocarse de música para todos. ¡Y el eterno amor secreto! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!